Ni la gran salida del Barcelona milanó a un bravo Melilla que suma dos victorias en el Javier de Inbroda. Los catalanes acabaron acusando las bajas de Josep Peder y Sulejmanovic y el juego codal del Melilla, con seis jugadores con encima de los nueve puntos, fueron determinantes para el resultado final del encuentro. Con Héctor Manzano como baja de última oda, los de Alcoba se encomendaron a las muñecas de Iñaki Narros, Sergi Pino y Darien Brothers, ocho triples entre los tres, y en la efectividad de un Devin Gryke que ha completado su mejor encuentro con la camiseta del Melilla baloncesto. Odiole Pauli fue la sorpresa agradable de los blaugranas, 19 puntos y 21 de valoración, que se mantuvieron en el partido hasta el minuto final, gracias también a un Hackansson, 17 puntos, que tuvo que multiplicarse en el puesto de base. Un triple de Darnay a 45 segundos para el final y con 69.67 en el marcador, evitó que un buen Barcelona tuviera opciones al final del partido.